Música ¿Cómo es lógico el deceso del presidente Belisario Betancur Cuartas despierta grandes recuerdos? Linda, también se reviven los momentos que los colaboradores y amigos vivieron con el mandatario nacido en Amagá. Detrás de la calma que proyectaba el presidente Belisario Betancur se escondió un intenso hombre de trabajo. Hombre de trabajo que se atrevió a proponer tratamiento de paz y no de guerra a la situación de violencia política en Colombia. Empezaría por recordar una definición que García Márquez hizo de Belisario Betancur cuando dijo No fue un gobernante que amara la poesía, sino un poeta a quien el destino le impuso la penitencia del poder. Hombre de letras con el espíritu en la política. Música Música Música